Realmente esta camioneta parece ser bastante sólida, pero hay algunas cosas que sí debes de conocer para que no te enfrentes a problemas que realmente sí puedan ser un dolor de cabeza. Así que quédate en este vídeo porque tengo una recopilación de las fallas más comunes de la Nissan Titan del año 2004 desde que salió hasta el 2015, porque estas fallas son recurrentes en todos esos años, la gran mayoría. A lo largo del vídeo lo voy a estar explicando. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Espero que estén excelente. Ya les traigo ahora sí el vídeo de la Nissan Titan. Y sí, tardé bastante tiempo en hacerlo desde que salió el de la RAM y que les había prometido que lo iba a hacer. Una enorme disculpa por el retraso, pero aquí está la recopilación con los datos, lo mejor acomodados que pude. Y desde ahora les digo que esta camioneta parece ser, en cuanto a todo lo que investigué, fiable. Pero sí tienes que conocer sus problemas. Bueno, miren gente, vamos a comenzar con el primer problema que tiene esta camioneta, que es el más recurrente. Claro que va a haber gente a la que no le haya pasado esto y que tenga esas camionetas y que digan No, mi, jamás me ha pasado. Es normal. No todas las fallas les van a pasar a absolutamente todos. Pero a un gran porcentaje es bastante probable de que sí, porque son recurrentes. En especial esta, que tiene que ver con que los sellos del eje trasero, donde está guardado el líquido diferencial, no exactamente la junta, el empaque del diferencial que va en medio, sino los sellos que van en cada rueda, que están justo detrás de la parte donde están los frenos, unos pequeños sellos que están por ahí, llegan a presentar fugas. Dependiendo del país donde tú vivas, te puede salir más caro o menos caro, puede ser muy relevante para ti o no. ¿Y cómo te puedes dar cuenta que te está pasando? Pues simple. Puedes notar que estás teniendo esa fuga de líquido y pensar que probablemente se debe el líquido de frenos, pero muy seguramente no lo es. Del eje trasero especialmente estamos hablando. Y a continuación les voy a explicar a qué se debe. Hay un pequeño problemita que causa todo este desmadre. Y bueno gente, miren, ahorita estoy aquí en la Silverado Blanca, en la Cheyenne Blanca, para explicarles más o menos como por dónde va ese sello del eje trasero, que es el que hace que tire el líquido del fluido del diferencial y que por eso mismo se puede sobrecalentar. Además de que la falta de ventilación de la ventosita pequeñita que tienen, que justamente ahorita en esta camioneta les voy a mostrar más o menos por dónde está, pero también les voy a dejar un video donde van a ver exactamente cómo es la ventosa y dónde está. El detalle comienza que cuando tú comienzas a ver todas estas partes de por acá, llenas de fluido de diferencial, por acá, en los rines, ves que se está cayendo algún líquido y probablemente piensas que se debe al líquido de frenos, pero no. En esas Nissan Titan se debe al fluido, como les dije, del diferencial. Y en la parte de acá, justo como por ahí más o menos, tienen una ventosa, una ventilación, esas Nissan Titan, por ahí por el diferencial, justo por acá. También les dejo, como les digo, el bidón de lo van a ver mejor. Y esa ventosa se tapa. ¿Por qué se tapa? Porque realmente al final del día está mal hecha, sinceramente está mal hecha, por eso mismo se tapa, por eso le falta ventilación. Y eso mismo hace que los sellos que van por acá empiecen a tirar ese líquido. Y si se empieza a tirar ese líquido, el diferencial va a tener menos lubricación, se va a sobrecalentar por lo mismo y se puede llegar a amarrar al no tener, como saben, una correcta lubricación. Por eso mismo, la raíz del problema es esa pequeña ventosa. Lo ideal es estarla checando o hacer una diferente, adaptar a una que sí no se esté tapando, que esté mejor, porque incluso estando en esa parte que vieron por ahí, esa ventosilla se puede llegar a tapar y también puede ser que le alcance a entrar agua, por eso mismo es que está mal diseñada, por cómo está puesta y cómo fue hecha. O sea, ¿qué es lo ideal ahí entonces? Resolver eso de la ventila, adaptar una mejora, hacer una modificación o simplemente estarla checando constantemente para que no esté tapada y no le falte ventilación, para que no te vaya a fallar el sello de alguno de las dos ruedas, por así decirlo. Porque es un sello que va justo por acá y en el video también ya están viendo más o menos como por dónde está y dónde se cambia. En la descripción les voy a dejar unos videos que están en inglés y otro en español de cómo se cambian esos sellos. Ahorita se los estoy mostrando en esta cheya en blanca porque yo no tengo una Nissan Titan y tampoco no puedo encontrar una. Sí, gente, me extendí demasiado con una sola falla porque involucra lo más recurrente en estas Nissan Titan. No es como que les esté hablando de que el motor por sí solo falla o da problemas o la transmisión, realmente no. Aunque si hay una falla, ¿qué puede derivar en problemas en el motor y la transmisión si no lo atendemos? Se debe a que los radiadores de estas camionetas fallan. Es algo común, ciertamente. ¿Cuál es el problema? Bueno, que el radiador internamente se daña lo que hace que se mezclen líquidos, por ejemplo, líquido de transmisión con el anticongelante. Al mezclarse sabemos que eso está bastante mal porque perdemos anticongelante que hace que se enfríe correctamente el vehículo y aparte al combinarlo con lo de la transmisión dañamos la transmisión porque ustedes saben y les he explicado muchísimas veces en otros videos que he hecho específicamente sobre transmisiones automáticas que si a una transmisión le ponemos un líquido incluso de transmisión automática que no es el que específicamente debe de llevar esa transmisión se puede descomponer, destruir. Ahora, y si le agregamos el factor de que el anticongelante tiene agua la cual no se comprime por eso mismo también algunos motores cuando les entra agua se desvielan, fallan, se descomponen y bastante feo porque el agua no tiene un grado de compresión no se comprime casi absolutamente nada. Para ponérselos de ejemplo si un pistón fuera a pegar justo en la parte de arriba ya cuando está a punto de llegar a su recta final y este tiene suficiente agua arriba el agua puede hacer que el pistón se doble así de grave está el asunto de la compresión del agua. Gente, este dato que di sobre el agua no es del todo cierto en el aspecto de la compresión del agua realmente el agua sí se puede comprimir porque sí hay espacio entre sus moléculas pero para comprimir el agua se requiere una fuerza brutal una fuerza que un solo pistón no va a tener para poder comprimir en especial si se trata de bastantita agua que le pudiera haber entrado simplemente lo di como un ejemplo y lo quería aclarar de que se puede comprimir se puede pero requiere muchísima fuerza. Bueno, estábamos hablando de la transmisión ¿qué pasa ahí? Pues prácticamente algo similar si le está metiendo un líquido que no debe de llevar que puede dañar la transmisión automática y el hecho de que perdamos anticongelante puede hacer que se nos sobrecaliente el motor y la transmisión y creo que todos sabemos que el sobrecalentamiento manda la fregada a las transmisiones y los motores. Es decir, ese problemita del radiador puede provocarnos problemas graves si no lo atendemos a tiempo. Esta falla si la atendemos correctamente no hay tanto problema. Si notamos que el líquido de la transmisión ya se combinó con el del anticongelante lo que tenemos que hacer es sacar la gran mayoría de líquido que tenga la transmisión y renovarlo ponerle nuevo fluido para evitarnos algún problema futuro que sí que puede ser costoso ya hacer todo el servicio que sería cambiar el radiador cambiar el líquido de la transmisión si es que se combinó con el anticongelante que cuando falla es muy probable de que pase y se tenga que hacer ese servicio completo. Pero al final del día si lo haces no se te va a dañar la transmisión y tampoco el motor. Otro punto bueno una falla con buena solución relativamente. Esta otra también pudiera ser que nos cause un gasto impresionante si no la atendemos a tiempo. Este problema tiene que ver con que el catalizador puede fallar debido a una bomba de gasolina débil para evitar tener ese problema en mi opinión lo ideal sería que tomes muy en cuenta las señales que te da la camioneta para cuando la bomba de gasolina ya está empezando a fallar como pérdida de potencia dificultad para encender falta de aceleración cuando se requiere la solución es bastante simple reemplazar la bomba de gasolina que claro nuevamente dependiendo de en qué país estés el costo puede ser mayor o menor pero si lo atiendes a tiempo te libras de algo costoso como reemplazar el catalizador debido a que la bomba de gasolina ya te lo dañó que es una falla recorrente. Gente de una vez les digo que esta es una recopilación de fallas de la Nissan Titan todas las fuentes de lo que se está diciendo lo pueden encontrar en la descripción aquí abajo porque aquí jamás me pongo a inventar nada eso sí gente si me permito dar mi opinión en cuanto a estas camionetas en el taller a nosotros en lo particular no nos han llegado mucho por problemas tan graves para que lo tengan en cuenta y bueno gente después de todos los problemas que les mencioné cuál es mi opinión respecto a la camioneta en cuanto a mi enfoque mi experiencia y todo esto mismo pues es sencillo se me hace una camioneta fiable que tiene problemas que pueden resultar en graves si no se atienden a tiempo si se atienden a tiempo no hay problema por eso mismo les digo que es fiable aunque como comentario final gente también se me hace necesario decirles que sería ideal no irnos por las camionetas que salieron los primeros años ¿por qué? porque por lo regular cuando un fabricante hace una cosa por primera vez salen fallas salen detalles y ya en los años posteriores van puliendo porque de hecho en esta camioneta en particular el año 2004 es el más problemático el 2005 todavía de ahí para adelante fueron puliendo mejor las cosas como en todo claramente solamente les digo que los primeros años probablemente no por ese mismo hecho no dudo que vaya a salir alguien que me diga no mi camioneta tiene muchísimo quilometraje he atendido bien la camioneta le he resolvido sus problemas y hasta ahora la traigo bien claro que no lo dudo pero lo ideal sería irnos por años posteriores para evitarnos algún problema y sirve que tenemos algo un poquito más reciente y bueno gente sería todo les agradezco muchísimo por ver este video y recuerden que acá les voy a estar dejando un video de la Dodge Ram prácticamente lo mismo que dijimos en este video sus fallas comunes una recupilación para que lo vayan a checar ese está bastante interesante y sé que les va a gustar mucho si es que les gustan las camionetas de 8 cilindros nos vemos en el siguiente video ¡Gracias! ¡Gracias!